Franklin Romero, diputado por el Partido Revolucionario Moderno, al ser cuestionado este lunes, manifestó que los diferentes procesos internos de esa organización política tienen como norte consolidar el liderazgo de cara a las próximas elecciones. Pues nosotros estamos en constante trabajo, ahora mismo vamos a implementar lo que es la segunda parte del premio, que es captar nuevos militantes para el partido, y justamente hoy, aquí en San Francisco Macorís, y en Villarriba, en la provincia completa, pues vamos a empezar a dar inicio al premio 2, que es la implementación de captar nuevos militantes para el partido. Nosotros hacemos esto porque queremos fortalecer el partido en miras, en miras, hacer gobierno en el 2020. En relación al liderazgo compartido de Hipólito Mejía y Luis Abinader en el PRM, expresó Lo que sucede es que la democracia es donde todo el mundo tiene derecho a aspirar, el expresidente Hipólito Mejía y el excandidato Luis Abinader, pues son las dos personas que están ahora mismo en la palestra, aunque sabemos que vendrán otros en nuestro partido, con aspiraciones presidenciales, así como también congresuales y a nivel municipal. Pero hasta ahora tenemos a don Luis y a don Hipólito, y entendemos nosotros qué parte de la democracia eso dinamiza el partido, que líderes como ellos, pues estén en la calle ya en una precandidatura, con sus aspiraciones a ser el candidato presidencial en nuestro partido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.